¿Qué tal? Soy Sebastián Friedman, soy fundador, socio fundador de Brody Friedman. Brody Friedman ya ha empezado para mí una familia, somos cuatro socios y empezamos hace 12 años. Nosotros ahora nos dedicamos a hacer emprendimientos inmobiliarios. Lo que decimos en este caso, a diferencia de lo que venimos haciendo ya hace 12 años, es que en vez de comprar, tirar y hacer algo nuevo, la verdad que vinimos a esta propiedad a principio de año. Me llamó un amigo que fue el dueño de esta propiedad, que fue el que la consiguió. Es una propiedad de 1935, yo decía, mirá, mucho no vamos a poder hacer con esto. Cuando la vi, entré, me enamoré. Tiene dos patios hacia los laterales enormes, de unos 200 metros cuadrados cada uno. Escuchá a los pajaritos, ver ver de medio hacia el medio del corazón de la ciudad. Aquí en Palermo, Palermo Hollywood, es único. Me enamoré, dije, acá tenemos que hacer algo. Así fue como hablé con mis socios. Y así fue como la gente de Casa Foa. Le ha sucedido evidentemente lo mismo. Por eso, hace una semana comenzó Casa Foa, va a estar hasta 45 días más. También han visto algo único e irrepetible. Así que espero que esto siga funcionando para el futuro, para esta ciudad, para la Argentina, para Buenos Aires. Que le damos una impronta nueva, que es el seguir nuestras tradiciones. Pensá que esta construcción que en 1935 aquí se llegaba a caballo. Así es como se generó, era algo alejado de la ciudad. Y por eso la señora Filomena de Voto lo construyó en su momento. Y nosotros no queremos tocar nada de esto. Es lo que estamos haciendo. Casa Foa empezó y nosotros continuaremos dejándolo como está. ¡Gracias!